¿Quién es el padre de la psicología? Hola, oyentes. Bienvenidos de nuevo a nuestro increíble podcast sobre psicología. Estamos emocionados de tenerlos aquí, explorando el fascinante mundo de la mente humana con nosotros. Soy Luigi Torres, y hoy vamos a adentrarnos en la historia de la psicología y responder a una pregunta que nos ha intrigado a lo largo del tiempo. ¿Quién es el padre de la psicología? Ahí va, ¿quién dirían ustedes que es el cerebro detrás de la psicología? Bueno, resulta que el título de padre de la psicología, se lo lleva nada más y nada menos que Wilhelm Boom. Sí, un alemán apasionado por desentrañar los misterios de la mente humana. Imagínense esto, estamos en 1879, Leipzig, Alemania. En ese año, Boom revolucionó la escena al establecer el primer laboratorio de psicología experimental. Fue como el nacimiento de la psicología como la conocemos hoy. Este chico no estaba jugando. Él se sumergió de lleno en la introspección, que básicamente es mirar hacia adentro de ti mismo y estudiar tu experiencia mental de manera sistemática. ¿Pueden creerlo? La primera vez que alguien se puso las botas de explorador mental y dijo, vamos a ver qué está pasando en esa cabeza. ¿No es asombroso? Boom sentó las bases para que la psicología dejara de ser un misterio y se convirtiera en una disciplina científica independiente. Una ovación para Wilhelm, por favor. Pero, ¿por qué es tan importante este Boom en la historia de la psicología? Bueno, resulta que él nos mostró que la mente no es solo un conjunto de ideas abstractas flotando en el éter. No, no, no. La mente es algo que puede ser estudiado y comprendido de manera sistemática, con métodos científicos. Eso es un cambio de juego. Ahora, volvamos un poco a nuestras vidas cotidianas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hacen lo que hacen? ¿O por qué reaccionan de cierta manera en determinadas situaciones? Yo sí, la psicología no es solo para los nerds del laboratorio, es para todos nosotros que nos preguntamos qué hay detrás de nuestras acciones y pensamientos. Entonces, amigos, ¿cómo ha influido Wilhelm Boom en nuestras vidas hoy? Piénsenlo. Gracias a él, entendemos que hay una ciencia detrás de nuestras mentes. No somos solo marionetas de emociones y pensamientos sin sentido. Somos seres con mentes que pueden ser exploradas y entendidas. Es como tener un mapa para explorar nuestro propio cerebro. Ahora, les lanzo una pregunta intrigante. ¿Cómo creen que la psicología moderna ha evolucionado desde los días de Boom? ¿Hemos avanzado tanto como sociedad en nuestra comprensión de la mente humana? Queremos saber lo que piensan. Comenten abajo y únanse a la conversación. ¿Han notado cómo la psicología no solo se queda en el laboratorio? Está en todas partes, desde la publicidad que vemos hasta la forma en que interactuamos en las redes sociales. Boom plantó la semilla. Y ahora estamos cosechando los frutos en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que se pregunten por qué actúan de cierta manera, recuerden a Bill Hennboom. Él abrió la puerta a un mundo de descubrimientos sobre nosotros mismos. Y aquí estamos, siguiendo su legado y explorando la psicología de manera fresca y emocionante. Esperamos que hayan disfrutado este viaje por el tiempo y la mente. ¿Quién pensaría que un alemán del siglo XIX cambiaría la forma en que entendemos nuestra propia existencia? Increíble, ¿verdad? Ahora, los desafiamos a que compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo creen que la psicología ha impactado sus vidas? ¿Tienen alguna experiencia personal que les haya hecho ver las cosas desde una nueva perspectiva? Y, por supuesto, no se vayan muy lejos. Tenemos más episodios fascinantes sobre psicología en camino. Así que manténganse sintonizados, sigan explorando sus mentes y disfruten de este apasionante viaje psicológico con nosotros. Hasta la próxima, oyentes curiosos. ¡Gracias! ¡Gracias!